Otro párrafo de mucho interés es el párrafo 56 en el texto La Ley Espiritual de Marcos y la Z. Yo, además de que los párrafos son breves, yo los comprimo al tomar nota y trato de hacer la interpretación adecuada según la coherencia que creo advertir en todo el texto. Abonando un poco lo que decíamos antes, Marcos nos dice ahora Lo doloroso aporta al sensato el recuerdo de Dios. Lo doloroso aporta al sensato el recuerdo de Dios. En cambio al insensato solo le aporta opresión. Se siente oprimido por lo doloroso. Y si revisamos un poco en nuestra vida, le digo en mi propia experiencia, estoy seguro en la de muchos de ustedes, han sido los momentos de gran dolor cuando no hemos tenido otra opción que acercarnos a Dios. Y esto no como castigo, obviamente, yo no lo vivo así, nunca lo he vivido así, sino como la consecuencia natural de abandonar el alineamiento con lo que es. Es como si la creación tuviera en sí la impronta de Dios. Y por lo tanto, actúa la creación de acuerdo a sus leyes. Leyes que podríamos sintetizar básicamente en amor. Cuando nosotros nos alejamos de esta ley, de este modo en que las cosas funcionan, el dolor es la consecuencia. Pero no como un mazazo vengativo e iracundo de nuestro Padre bueno y misericordioso, sino como la sensación que nos provoca la distancia de nuestro verdadero ser, de nuestro verdadero hogar, que es el corazón, la presencia de Dios y demás. Por eso es que el insensato, dice, el que no tiene sensatez, el que no es sensible a estas cosas, vive lo doloroso como algo muy opresivo. Bien, eso quería mencionarles respecto a lo que hablábamos hace un ratito. Después hay dos o tres párrafos que para mí son medulares, que dice, el de la muerte y los placeres. La muerte y los placeres. Si durante la vida estuviste muy apegado a los placeres corporales, el momento de la muerte va a ser muy difícil, porque te vas a aferrar a eso que está muriendo, que es el cuerpo, a lo caduco, a lo material. Por eso tiene mucho sentido cuando se aconseja en filocalía frecuentemente un paulatino progresivo y, diría, un amable desapego de las cosas materiales y sobre todo del propio cuerpo. Cuando decimos amable nos referimos a que no tiene que ser ese tipo de renuncia o ese tipo de desapego que surge del orgullo espiritual que nos lleva a forzar las cosas, a emprender periodos ascéticos por sobre nuestras fuerzas. Yo sé que muchos de ustedes también han vivido esto por las conversaciones que tenemos. sino un amable desapego, un amable y progresivo desapego de las crecientes identificaciones que hemos ido sufriendo. Entonces, ¿se trata de no amar al ser querido, a los hijos, de no poner fuerza en lo laboral, de no admirar la belleza del mundo? No. Se trata de ir mirando y viviendo todas estas cosas con un paulatino y creciente desapego. ¿Qué es el desapego? ¿Qué quiere decir desapego? Que no me importa. No, que no me quedo pegado. Que no me quedo pegado. Entonces, vivo la situación, por ejemplo, con un ser querido. Vivo el viaje que hicimos al campo y me deslumbré con la belleza del mar. Pero cuando eso terminó, lo suelto. No me quedo prendido ahí. Me tocó ganar un dinero. Lo uso, lo aplico a lo que debo aplicarlo y ya está. No me quedo pegado, como si fuera desesperado, a volver a repetir ese ingreso de dinero extra que tuve. Es como si cuando la oportunidad es benéfica, cuando la vida nos sonríe, tenemos que abrirnos a esto, pero sin aferrarnos. Es abrirse. Nos abrimos a vivirlo. En el momento en que con la mente, fruto de la mente, queremos hacer actos de apropiación, de posesión, queriendo detener el instante, que esto no cambie. Queremos torcer la esencia de la vida, que es el cambio. Allí nos apegamos. Y si nos acostumbramos mucho a estos apegos, sobre todo a los que derivan de los placeres corporales, en el momento de la muerte, dice Marcos, vamos a padecer. Porque va a ser mucho más difícil la separación de alma y cuerpo. Va a costar más emprender el viaje. Por eso, hay autores que hablan de llegar a la vejez con la mochila lo más liviana posible. Con la mayor humildad y la mochila, la carga, lo más liviana posible. Y se refieren a esto, a esto del desapego. Bien. Otro consejo que nos da Marcos, por ejemplo, en el párrafo 12, dice que no has de resolver los asuntos difíciles mediante la controversia. No te pongas en discusiones, y no se refiere solo a, con otras personas, sino la controversia mental. ¿Qué es controversia? Es el choque, choque de dos versiones. La controversia. Es un choque de dos versiones. Al menos de dos. No te pongas a solucionar los aspectos difíciles, las situaciones difíciles con la controversia, sino con la paciencia, con la oración y la esperanza. La paciencia, la oración y la esperanza. Y a todo esto, hazlo sin vacilar. Que no se meta la duda. Tómalo con paciencia, haz oración y ten esperanza. En esto no dudes, no vaciles. Esa vacilación que nos lleva de un lado a otro. Pero somos capaces de ceñirnos a un propósito y confiar. Somos propósitos. Somos capaces, perdón. Después hay el tema de la justa constricción y la constricción nociva. Esto es en el párrafo 18. La constricción, el dolor por lo que hemos hecho mal. El dolor por sentirnos responsables de algún daño causado. Tiene una forma de manifestarse positiva. Es una constricción que nos lleva a un dulce dolor del corazón que se arrepiente y se sabe perdonado. El dulce dolor en el corazón que se arrepiente y se sabe en ese mismo momento perdonado. Es lo que hemos mencionado en otras clases como la compunción. Pero dice Marcos que hay una constricción nociva que es la que nos deja encadenados a ella. Es como si nos aprisionara la culpa. Se nos perjudica la autoestima. A la vez nos da culpa y nos quedamos ahí. Entonces, fui culpable, yo he sido el responsable y me quedo hecho un trapo. Me quedo tirado en el piso anímicamente y no me levanto. Y esto no sirve porque va a llevar a que el día siguiente y los días sucesivos siga cometiendo tonterías. Entonces, busca la constricción genuina la que te eleva invoca a Dios y sigue adelante. No te quedes empantanado. Ese es el mensaje creo que es muy muy interesante y lúcido que nos da Marcos. Para terminar esta segunda parte ustedes saben que ahora en YouTube al menos yo tengo dificultades en subir videos largos aunque tenemos membresía premium y todo en regla pero bueno se manifiesta esa dificultad que no sabemos todavía que es. Entonces tengo que hacer la clase en mostrársela a ustedes en parte. Para terminar esta parte el párrafo 32, 33 y 35 son también importantes brevemente nos dice Marcos hay cosas que parecen buenas pero que la intención es mala y hay cosas que parecen malas y se hacen con intención buena e independientemente de si efectivamente en el mundo objetivo este hecho o esta acción sea buena o sea mala independientemente de eso Marcos nos lleva la atención hacia la intención con la cual efectuamos las obras y pone de relieve esta intención es lo más importante después viene el ajuste tengo que ajustar mi acción para que esté de acuerdo con esta buena intención es decir tengo que ser inteligente en cierto modo de tal manera que si pretendo el bien mi obrar no sea desatento no sea desconsiderado no le falte tino y termine haciendo un estropicio aunque tenía buena intención y también nos alerta sobre esas obras manifiestamente buenas a veces hay servicios muy grandes regalos muy grandes tareas muy buenas pero que ocultan una intención aviesa es decir cuando la mente ha especulado y manipula nuestra acción en función de un beneficio personal que puede ser consciente o no consciente manté todo